Bueno, vamos a encarar la última entrevista de este primer programa con alguien que conoce perfectamente lo que está pasando en Estados Unidos. Hoy hablábamos con Carlos Rucauf en el inicio del programa y había parado con atención, había prestado mucha atención en la presentación que yo hice de mi programa y había comentado que iba a estar Belén Yapur, a quien le pido que en línea que me espere un segundo, periodista, especialista en política americana y muchas otras cosas más, pero especialmente sabe muchísimo de eso. Y Carlos Rucauf al final me recordó de la importancia del super martes o martes no sé cómo se llama, con respecto a esto de la postulación como candidato republicano de Trump y la importancia que puede tener para el gobierno argentino para mi ley. Acá está Belén. Hola Belén, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Feliz 20-24. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Esperemos que sea un buen año. Aunque el mundo está convulsionado y sigue convulsionado, pero esperemos que para Argentina sea un mejor año de lo que viene siendo. Muy bien. Antes de empezar con el tema político, ¿cómo te ha ido durante el verano? ¿Dónde estás actualmente ahora? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estás en Argentina? ¿Dónde estás? No, no. Ahora estoy en Estados Unidos porque justamente quería estar para lo del super martes acá y ya hace un tiempito que estoy, así que hablando un poco con todos los americanos, saber cuáles son las posturas, cuáles son las posiciones, siempre es como que toda la información que recibiste, los que están acá, te hace hacer un mejor análisis de lo que posiblemente venga o pueda pasar. Bueno, te lo escuchamos, ese análisis. Cuando hoy con Rukov hablábamos que, decía Rukov que no sabía si estaba tan, digamos, tan seguro la postulación de Biden. Habló algo de Biden también. Pero bueno, te escucho con el super martes. Bueno, el super martes arrasaron los dos candidatos, tanto el demócrata Biden. Lo de Biden era bastante más fácil porque los dos candidatos demócratas que lo enfrentaban prácticamente no tenían ningún tipo de solines, así que hoy Phillips, que era el que quedaba, se bajó de la campaña presidencial, con lo cual, pero Biden lo tenía absolutamente asegurado a su candidatura. Yo particularmente no creo que Biden se baje porque no hay ningún candidato que lo pueda reemplazar. Y con respecto a Michelle Obama, que hubo trascendido, que es la única o que posiblemente, pero estaban insistiendo, justamente hace septiembre del año pasado, estuve en una cesta en Estocolmo y me tocó en la mesa el que fue asesor de Michelle Obama. Y me dijo que Michelle odiaba la política. Ah, mirá vos, porque tiene un perfil extraordinario para hacer política. Bueno, no había ningún tipo de posibilidad de que Michelle fuera candidata a presidente, no estaba dentro de sus planes. Me dijo que Michelle, digamos, era un factor negativo cuando Obama se presentaba a la campaña presidencial, porque se la veía como una mujer de color, enojada, enojada contra todo. Y dice que fue un arduo esfuerzo cambiar esa imagen en esa. Y yo le decía, bueno, qué buen trabajo hicieron, porque hoy es una de las mujeres más populares dentro de Estados Unidos. Claro, claro, claro. La verdad que es increíble, me pareció increíble la historia esa de cómo empezó y cómo largó a cómo terminó. Y hoy la popularidad que tiene, cómo la quiere la gente. Por eso siempre se especula con Michelle, bueno, Michelle, va a venir Michelle y los va a salvar a los demócratas. Michelle no está absolutamente en sus planes, parece que fue una tortura acompañando a Obama durante toda la presidencia, se sigue la vida privada, donde está ganando muchísima plata, se presentó el segundo libro. Así que no... Los dos, ¿eh? Obama y ella ganan mucho dinero con conferencias, bueno, Obama con conferencias, ella con libros. Es muy exitoso ese matrimonio, parte, ¿no? Sí, 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 es súper exitoso, pero es increíble el éxito de ella, porque él fue presidente, pero es increíble el magnetismo que tiene ella en la gente, con la gente, y todas estas giras que hizo con sus libros, y cómo es respetada en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Así que la verdad que es un factor increíble de una persona con tanto magnetismo y pudiendo presentarse como candidata a presidente, no tenga el más mínimo interés, porque justamente lo que odia de la política es toda la hipocresía, las mentiras, los juegos de ajedrez, entonces es como que no es para ella, no es lo de ella, prefiere seguir con su vida privada, ahora que ya salieron, y bueno, no hay forma de convencerla, parece. Tengo una consulta, ¿y Barack Obama podría ser presidente de nuevo o no? Porque fue dos veces presidente ya, ¿no? El único presidente en Estados Unidos que tuvo tres periodos fue Roosevelt, y después se cambió la constitución para que justamente solamente pudieran ser presidentes en todos los periodos. Así que no hay forma de que ninguno de los que fue reelecto como presidente pueda tener un tercer mandato. O sea, no existe por la constitución. Así que no... Claro, mirá qué dato, porque Barack Obama es un candidatazo, o sea, hubiera sido si le daba legalmente, ¿no? Sí, 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 pero por eso te digo, es muy difícil, y ahí diciendo con Carlos Bukhaus, porque no hay candidatos. Entonces, no hay un demócrata que pueda juntar, digamos, y sobre todo pensar que ya estamos en marzo. Claro, aparte que sea competitivo, ¿no? Que pueda juntar ese apoyo. Entonces, que sea competitivo, vos pensá que hoy Trump le saca puntos en la última encuesta de Siena, de New York Times, está bastante por arriba de Biden, lo cual es alarmante. Pero por otro lado, es el que más arrastre tiene hoy dentro de los demócratas. No hay otra figura. Lamentablemente, si vos ves los dos que se presentaron, Phillips y otros más, no los conocía nadie. Y no han tenido ningún tipo de porcentaje. Bueno, esa es una incógnita, ¿no?, que va a pasar después de Biden, ¿no? Bueno, bueno, ahí van a tener que volver a reaparecer o Beto Burke de Texas, o sea, todos los que desaparecieron, que tenían como más fuerza, porque también hay gobernador de California. Lo que pasa es que la gente en California tampoco está tan contenta porque hay muchísima inseguridad, muchísimo... Entonces, pero de los dos que se hablaban, eran del gobernador de California y de Beto Burke en Texas. Pero fueron, como que se fueron visitando y desdibujando, entonces hoy no hay una figura más de Biden. Y de eso yo creo que también fue una mala elección dejarla a Kamala, porque uno de los problemas que tiene Biden dentro de su mismo partido, dentro de los demócratas, es que dudan por el tema de la edad, de que vas a tener un tema de salud, y después lo que queda reemplazado por Kamala Javes, que en realidad, o sea, no es muy popular y no ha hecho mucho nada. Entonces, eso es lo que hace dudar a los mismos demócratas y lo que puede hacer que, digamos, los votantes, como acá no es obligatorio, tener que votar, terminen no siendo a votar porque tienen como desinteresados, que es lo peor que podría pasar a los demócratas. Ahora, con todo este panorama que das, creo que la justicia ya lo habilitó o lo podría habilitar, con todo este panorama que das, hay muchas posibilidades que Trump vuelva a ser presidente en los Estados Unidos. Mirá, hace un mes y medio, justamente escribí en Infobae Trump con la fuerza 1 de acá a Raza. Y ya en ese momento yo lo había dado como ganador de la primaria que a los sumos Nicky Henry llegaba al supermártel y se retiraba. Así que fue exacto lo que pasó y yo creo que va a ser el más presidente de Estados Unidos. Por todo lo que he estado hablando con la gente, estamos igual que la vez anterior. Hay gente que lo dice, hay gente que no, pero los dos temas fundamentales en Estados Unidos, con los cuales la gente está altamente desconforme, son la inflación y sobre todo la inmigración. La cantidad de inmigrantes que han entrado durante la presencia de Biden eran ilegales, porque ilegales usualmente entran un millón por año y eso es más o menos lo pautado que se da con todas las presidencias. Pero ilegales ha sido un número tremendo y lo que ha aumentado muchísimo encima es el número de ilegales, el porcentaje de mujeres y chicos que si vos dejaste entrar un ilegal varón puede trabajar y va a trabajar y va a estar en algún puesto de trabajo ilegal, pero va a estar haciendo Sí, va a producir, claro. Las mujeres y niños van a terminar usando los sistemas que el gobierno da. Los servicios, claro. De escuelas públicas, entonces se presentan un gasto y la gente está furiosa. Entonces, Trump es como que viene a representar, va a terminar con la inmigración, él tenía una política inmigratoria, de hecho, en la época de Trump es donde más inmigrantes ilegales, donde menos inmigrantes ilegales entran. Entonces, cuando vos te das cuenta de que eso está siendo uno de los temas más importantes a los cuales está dando prioridad a la gente, es como que sí, bueno, evidentemente, acá está perdiendo la carrera Biden. Claro. Y después, por otra parte, la inmigración en Estados Unidos, el déficit, obviamente, que aumentó hoy Estados Unidos tiene arriba del 100%, digamos, de porcentaje de deuda con respecto al Producto Bruto. Producto Bruto de Estados Unidos está en 17 trillones y la deuda está en 33 trillones. Eso tampoco nunca se había dado. Está por arriba. A ver, repetí esos números, Belén. El Producto Bruto de Estados Unidos, que sigue siendo la economía más grande del mundo, son 27 trillones. Para nosotros serían 27 billones. Pero para los americanos lo llaman trillones. 27 billones de dólares. Pero la deuda de Estados Unidos está en 33. O sea, mayor la deuda. 35 billones, exacto, 33 trillones o 33 billones para nosotros. ¿Cómo se compone esa deuda? ¿Cuáles son las mayores? ¿A quién le debe Estados Unidos? Y a Estados Unidos los mayores tenedores son China, Japón, son los mayores tenedores de bonos americanos. Entonces, es como que emite los bonos y sigue, ¿entendés? Es una manera de financiarse. Sí, 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 bueno. Como ha pasado en la Argentina, ¿no? Exacto, entonces, lo que un poco dice, o sea, Trump en su discurso de anoche pinta una situación caótica del mundo y de Estados Unidos. Y esa situación caótica resuena en la gente. ¿Por qué? Porque si vos terminás estando durante el gobierno de Trump, Estados Unidos no solo no entraba ninguna guerra ni hubo agarración del mundo, sino que terminó con el ISIS. Y contrariamente a lo que está pasando ahora, que tenés una guerra en Ucrania, tenés otra guerra en Israel contra Gaza, Ucrania-Rusia, y una posible ahí que da vueltas de China-Taiwán, que yo no creo que suceda, al menos en el corto plazo no lo veo para nada, porque China está con millones de problemas internos para resolver como para meterse en este momento en ninguna guerra. Está con temas económicos importantes, hay una gran desocupación entre los jóvenes, la gente no gasta, o sea, contrariamente a lo que pasó en la economía americana, que después del COVID, todo lo que la gente había ahorrado durante esos años que no había salido, se va a gastarlo, y eso también produjo la inflación, porque había pocos productos, y mucha gente dispuso a comprar, entonces no es que la inflación fue solamente emisión, parte fue emisión, y parte fue que China estaba cerrada, entonces toda la producción que había y la suelta de productos era mucho más baja. Claro. Y en cambio en China parece que todos decidieron post-COVID, después de los tres años de estar encerrados, ahorrar, porque parece que el sistema chino, a pesar de que tienen cosas cubiertas por el Estado, el sistema de salud no estaría tan cubierto, y la gente tiene que pagar gran parte del sistema de salud de su propio bolsillo, entonces tiene que poner tanta plata que han decidido ahorrar para poder cubrir sus temas de salud, sobre todo después saliendo de una pandemia. Entonces es muy interesante cómo eso le está costando a la economía china, porque por un lado el mundo empezó a desacoplarse, y empezó a tener fábricas, a diversificar y a tener fábricas en otros lados, por ejemplo Vietnam, Corea del Sur, Singapur, son lugares a donde se han indias, son lugares a donde fábricas que había en China se empezaron a mudar. Claro, claro. Entonces por un lado tenés eso, por otro lado tenés los chinos que no consumen, por otro lado tenés los jóvenes que están sin trabajo, hay un precio índice de desempleo entre los jóvenes, y por otro lado tenés deuda, de los gobiernos locales que se largaron a construir y resulta que la gente no tiene la plata para seguir pagando las propiedades, entonces ahora esas compañías de Real Estate que construían no tienen manera de devolverle el dinero a los gobiernos locales, entonces los gobiernos locales tienen una deuda enorme que no pueden afrontar, con lo cual el gobierno central chino es el que debería pensar en salir a rescatarlos que nunca se ha dado hasta ahora en la historia de China. Claro. Entonces, por un lado tenés una China muy complicada, por otro lado tenés un Estados Unidos más hacia la izquierda que lo quiere pintar Trump sobre todo como que está radicalizado, en realidad no es así, pero bueno, es una linda visión la que él quiere dar para sacar el delito ahí mismo. para enfrentar a Biden. Exacto, y vos sabés que políticamente lo que se repite hay muy poca gente que hace análisis, la base de Trump justamente es gente, digamos, que se llaman los trabajadores blancos no educados, que no tienen un título universitario, esa es la base de Trump. Entonces, es súper interesante porque el mayor aposo de Trump está en el interior de Estados Unidos. Las costas son totalmente demócratas, o sea, no todas las costas, pero California y Nueva York son absolutamente demócratas. Belén, te hago una última, es muy interesante esto que hablas, pero te hago una última pregunta porque está involucrado Argentina, dos, dos preguntas cortitas y la última porque no tengo tiempo, pero, ¿cómo se beneficiaría Argentina con Trump y a Trump le quedaría un solo mandato entonces en caso de ganar? A Trump le quedaría un solo mandato si no decide reformar la Constitución. Ah, ok. Pero de todas maneras creo que por edad no creo que esté interesado en reformar nada porque va a terminar su mandato y lo va a terminar con los cintios años. Así que dudo mucho, seguramente va a preparar a alguien o nada, aunque es muy unipersonal, o sea, con toda la gente que he hablado que está metida y que tiene contactos, todos me dicen lo mismo, que es un egocéntrico y que solamente piensa en él, que por eso dudan mucho de que vaya de que un heredero, claro. muy relevante como vicepresidente, como general vos elegiste al vicepresidente que va a ser el que después probablemente tome vuelo y que suceda, pero en el caso de él todos coinciden en que probablemente el Israel es irrelevante, primero porque ya no importa, porque con él va a ganar igual, y segundo para que no le asombre a quien quiere ser él. y por eso me preguntaste a Argentina de Millet, yo creo que sí va a ser muy favorable si Trump va a ir a no para Argentina, porque en estas cosas, mira, en política es igual en relaciones humanas, si vos le caes bien a alguien te va a la gorilla, y si no le caes bien ni te va a mirar, y en política es exactamente igual, y yo creo que Millet con su discurso ha tocado digamos lo que Trump viene pregonando y que está sobre todo más hoy en su discurso, de que el mundo se está volviendo hacia la izquierda, de que hay que volver, o sea, Carlos Pérez está ubicado más a la derecha, bien a la derecha, el apoyo de Israel incondicional de Trump, el apoyo de Millet, o sea, el tema de que se ha sido orador en Zipac, que es una de las convenciones republicanas más importantes, te da la pauta de la importancia que tiene, Foro Neal, Bukele, esa aparición de Trump, esa entrevista que le da Chatter Carlson, Chatter Carlson es un periodista muy conocido, que nos sacaron de Trump y ahora tiene su propio canal. Bueno, el otro día lo entrevistó a Putin, ¿no? Bueno, exacto, te diría, bueno, la entrevista de Putin, no sé si tenemos tiempo, pero eso es algo muy interesante si Trump sea el poder. No, no tenemos tiempo, perdón, Belén, muy interesante todo lo que hablas, pero no tenemos tiempo. Pero yo creo que Trump es algo muy favorable para Argentina y para Millet, sobre todo por la relación que tienen los dos, y esa entrevista que te decía que Chatter Carlson llega a Millet, Chatter Carlson es una especie de vocero de Trump, por eso va a él a cerrar la entrevista de Putin. Entonces, esa entrevista que le da a Millet es más importante y de eso por eso suceden después todas las cosas como que sea orador en CITAC, que tenga esa intervención y esa foto con Trump donde Trump dice que... Bueno, pero lo del periodista fue inclusive después de haberse negado a dar una entrevista con la CNN, con Fernando el que está a la noche, ¿cómo se llama? Fernando Rincón. Pero vos me hablás de Putin. No, no, yo te hablo de Millet. Millet le da la nota al periodista pero antes le había negado una nota a la CNN. Y bueno, bueno, por eso te digo porque él quiere estar totalmente... Millet, si hay algo... O sea, Millet tiene una inteligencia única. La verdad es que ya no se puede negar porque alguien que de la nada forma un partido y en dos años llega a la presidencia es algo... Y su historia. Totalmente. Pero para hacer esa historia tenés que tener una mente brillante. Y todas las mentes brillantes tienen un lado de locura. Pero es una mente brillante. Y en esa mente brillante él vio de antemano que Trump seguramente gane estas elecciones y nosotros tenemos muchísimos recursos como por ejemplo el litio, por ejemplo el petróleo, o sea, que puede ser más que interesante para Estados Unidos también y para poder realmente... Ahora estuve, mira, con uno de un fondo que fue CEO de AT&T, una de las compañías de teléfono más grande de Estados Unidos, y ahora están muchos de los directorios de inteligencia artificial. Y el punto de vista de él, que fue súper interesante, era Estados con todos Estados Unidos y le decía, mira, yo creo que Estados Unidos tiene que aumentar el comercio en Latinoamérica con Perú y con Argentina. Totalmente. Y si vos pensás, no sé por qué, digamos, incluyó Perú, porque en este momento Perú es como... Pero... Bueno, ahora se está hablando, no tenemos más tiempo, pero se está hablando de una parte de la economía y de la moneda tomado de algo que está haciendo Perú. Pero bueno, no tengo el tiempo porque nos tenemos que despedir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, Belén, te agradezco interesantísimo todo lo que nos contaste. Bueno, un placer, un placer. Me acuerdo a hablar con vos siempre, así que cuando quieras no necesitas charlas. Para mí igual, así que la seguiremos pronto, así que estate atenta porque vamos a estar muy, muy atentos a que está pasando allá y vos lo contás como nadie. Gracias. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Macu. Besos. gracias, besos. Ahí está Belén Chapur desde los Estados Unidos hablando sobre lo que está pasando en unas elecciones que para Argentina podrían ser súper importantes si se viene Trump. Se viene el segundo mandato de Donald Trump, parece. ¿Qué es eso?